Se siente como si fuera una película, ¿sabes? Cuando la historia comienza a empeorar, se siente como si fuera una película, parece que el mundo dejó de girar. Los niños no pueden salir a jugar, se pierde la vida cuando ya no hay libertad. Parece como si fuera una película, totalmente fuera de la realidad. Yo sé que esta historia tiene un buen final, solo abrázame, todo va a estar bien. Se siente como si fuera una película, parece la tercera guerra mundial. Yo tengo esperanza, todo va a cambiar, no pierdas la fe, todo va a estar bien. Los niños no pueden salir a jugar, se pierde la vida cuando ya no hay libertad. Se siente como si fuera una película, totalmente fuera de la realidad. Yo sé que esta historia tiene un buen final, solo abrázame, todo va a estar bien. Se siente como si fuera una película, parece la tercera guerra mundial. Yo tengo esperanza, todo va a cambiar, todo va a cambiar, no pierdas la fe, todo va a estar bien. Solo abrázame, todo va a estar bien. Se siente como si fuera una película. Se siente como si fuera una película. Se siente como si fuera una película.